Bueno gente, llevo tiempo sin pasarme por aquí y tengo, bueno me llegó un paquete hace una semana si no me equivoco solo que por falta de tiempo todavía no lo he abierto y me lo miraron los hackers, voy a decirlo así me han mirado los hackers, lo que pasa es que hace un mes, al principio de mes salió lo que sería los compas vs hacker que sería el libro de minecraft y hoy me llegó una edición especial se podría decir del libro de minecraft que viene en una caja, viene el libro y no sé, más cositas así que solamente algunos youtubers han llegado y en este caso tengo el privilegio de que lo tengo por acá y bueno fue una idea buena de querer mostrárselo así que vamos al tiro del vídeo del día de hoy. Desempaquetando my hip-ball, hostia te mamaste, ojo my hip-ball, un lucky blocks, pero por desgracia aduana me abrió lo que sería la caja para, no sé, en fin este, por lo menos una carta de, oye disculpá, te abrimos porque no sé, algo digamos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La caja llegó abierta, ya, ya no sirve de nada lo que sería este código de seguridad oye espera, tiene un código, o sea, en plan, me entró la curiosidad, a pesar de que ya está abierto, me entró, ¿cuál sería el código? Gente, creo que ya le pillé sentido a esta vaina, a ver, esto lo tira uno con dos cámaras, así que aquí le voy a apreciar un poco mejor está mi cama, el lugar, la cajita está mi cama, así que bueno, no se la gana este, este es lo que quiero averiguar, ¿cuál será el, el, el código? no sé ni qué es eso, pero dice, amigos, me damos nuestra ayuda para el, ojo, creo que tengo que ganar esto, eh así que bueno, voy a abrir la aplicación y prácticamente yo creo que, si le damos ahí, ojo se va a un vídeo de YouTube amigos, necesitamos vuestra ayuda tuvimos un pequeño problema con nuestro vuelo tropicudo y hemos tenido que hacer un aterrizaje forzoso con todos nuestros libros no sabemos muy bien cómo, pero hemos terminado en la base secreta área porra 51 y unos hackers nos han atacado y nos han robado todos los libros que os íbamos a enviar si, si, los han metido en una caja con un código secreto que necesitamos que resolváis solo nos han dado unas pistas muy difíciles para averiguarlo el primer número coincide con el número de la saga del nuevo libro, los compas vs hackers el segundo dígito de la contraseña es el número de letras que tiene la palabra hackers y coincide con el de timba pero, pero que eso es muy fácil pues los dos últimos dígitos son los mismos que los dos que habéis dicho antes no, no, esperamos que podáis abrirlo y nos ayudéis con nuestra aventura oh, oh, no, 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 que ya vienen, corre vámonos gente, yo me quedé hasta donde dijo que necesitamos ayuda dios vengo de la universidad, no quiero saber nada de matemática y ahorita tengo que calcular varias cosas gente, ya tengo el código, creo, si no me equivoco tuve 7 años, bueno, prácticamente 7 horas 7 minutos de cifrono con física cuántica el código este cambiamos cámara para que puedan apreciar cuál es el código según mis cálculos en la física cuántica con las integrales adoptiva donde se marca aquí me sale que el número para abrir esta caja sería 7 sería 7 7 juego, está duro esta vaina a ver dame chance aquí otro 7 y por último el número más difícil de esta escala sería el número 7 dime que te abrís como te abrís crack se aprieta algo creo que para abrir esta vaina es meter dame chance tengo una mano para abajo y ya ala ya me hice este candado hindi ahora si vamos a ver esta caja bueno, cambiamos cámara mientras voy a estar haciendo cambio de cámara para que puedan ver todo lo que va a tener este lugar ojo lo que ya voy viendo me está emocionando se presta la emoción en mi cara que para empezar tenemos esta máscara de hacker me entrará la cara eso está que tengo acá a huevo gente no 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 formamos parte del área del puerro 51 voy a dar con la máscara todo el día parezco es que mañana voy a la universidad con esta máscara así no más lo digo a ver que más tenemos por aquí más papeles si no me sirve de nada y dos libros gente tenemos el libro de los compas que se ve al revés esta madre pero no pasa nada después ya se lo pongo correctamente ojo esto está durísimo y esto es que me encanta los libros de Minecraft que prácticamente son todo etapa dura y tiene una calidad que se siente o sea está color literal que hice por acá a ver voy a abrirlo ah bueno se mamaron me trajeron me dieron el libro sin contenido chav creo ah no ojo a ver esperad sabéis que iba a ser tan fácil ojo tengo otro 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 para explicar jajajajaja sabéis que os lo íbamos a poner tan fácil Mike Troll y Timba se han colado en nuestra base secreta y eso tiene un castigo pero no os preocupéis porque si el libro de los compas quieres liberar la máscara del área puerro 51 debes usar solo tenéis que subir un vídeo o una foto a tus stories de instagram con nuestra máscara y etiquetarás nuestra base arroba área puerro 51 solo así te diremos donde hemos escondido el nuevo libro de los compas los compas versus hacker tic tac tic tac date prisa o tu libro se autodestruirá bueno la vida sigue ¿no? que pena por los compas mentira gente obviamente hemos ayudado a nuestros crack de cracks de hecho ya como están viendo este vídeo ya están liberados tic tac ayudando a la gente ayudando a la people bueno vamos a ver vamos a ver que más hay en la caja porque tengo una cosita más por aquí y otro libro espero que este no sea un juego ya no este capaz y me viene una bomba y me explota todo el cuarto la saga infantil que ha vendido más de 200 2 millones de ejemplares te mamaste como de nuevo tapa dura todo a color como pueden apreciar y ver esta locura y a ver que más por favor decime que viene con contenido decime que viene a color ojo este si este si es el original no me viene todo maluco como como este de acá gente tengo dos libros uno para hacer mi tontería de arquitectura de estar ahí dibujando y en el otro tengo para leer que todavía no me leo ni un estudo pero ya me voy a leer yo voy a tener tiempo para leer todas esas cosas voy a mostrar un poco por encima los compas de suja que esto van a tener si se lo compran obviamente no la vida anda gratis a huevo un flashback de todo esto ojo esto está brutal voy viendo cada cosa aquí es que hasta me da gana de hacer un directo leyendo todo el libro pero bueno misión número uno haber ayudado a los compas ya lo hicimos gente número dos abrir esta caja número tres formar parte de los hackers y de ahí me voy a sacar esto porque me está haciendo una calor pero está muy chulo esto o sea esto me encantó esto fue un detallazo yo dije te mamaste para la próxima vez cuando vos me venís en la caja ahí me han tirado una sorpresa y nos grabamos unos podcast pero bueno espero que te haya gustado el video del día de hoy si es así no olvides dejarme tu pedazo de like de suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir me despido adiós muy buena ahhh ahhh Chau.